Yo no sé y saludo ¡Chilando gana! El saludo va para el Copa, Tomás López, San Cibero Peclacala Este saludo va Para el Copa Producciones KR Y ánimo Copa Y para el Copa Olegario Pérez Y para el Copa Fabián Oliveira ¡Felicidad! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video